Muy bueno chicos, traigo un tutorial de cómo podéis descargar totalmente gratis Avatares para vuestra Playstation 4 de Fortnite Sí, de Fortnite, como podéis ver aquí Estos son de pago, pero no De Fortnite, como podéis ver aquí Avatar, cuervo Tenemos también otro Como podéis ver, el señor tomate Y un osito de peluche Aparte de esto tenemos otro Pero esto está un poco, se puede decir, un poquito oculto en Playstation Store Para acceder aquí Pero voy a traer esto para que podáis acceder de manera más fácil Rápida y muy sencilla ¿Dónde hemos ido? Pues hemos ido a lo siguiente Le damos atrás del todo Nosotros vamos a nuestro perfil Vuestro perfil Está cargando Y ahora nos iríamos aquí Editar perfil Los puntitos, editamos perfil Y dentro de editar perfil Nos iríamos a lo siguiente Espera un momento Se queda esperando un momento No sé por qué Se queda, ya sabéis que tarda un poquito Y ahora tenéis que ir a Avatar ¿Vale? Cambia tu Avatar Este es nuestro Avatar por defecto Pero nosotros lo vamos a cambiar Y aquí, como podéis ver aquí Si buscáis Aquí no estarán los de Fortnite No están los de Fortnite No No ¿Cómo puedo tener de Fortnite? Tendréis que ir a Avatares Especiales ¿Vale? Ir Aquí Justamente aquí Obtener más Avatares Y nos dirá Los Avatares Especiales Que hay en Playstation Store Porque como pongáis a buscar Uno por uno de más Os va a tardar muchísimo más Y aquí lo tenéis ya Todos los Avatares Especiales Que hay Y algunos son gratis Otros no 49 céntimos Yo creo que los que son gratis Son los de ¿Ve? Todo esto se paga Mira, aquí tenemos otro De la Llama ¿Vale? Que está aquí abajo Vamos a descargarlo también De pago, de pago, de pago Los de Fortnite Si son gratis Tenemos El de la Llama Y un poco más Lo demás Tenemos Avatares Son de pago Pero vamos a descargar La Llama Como podéis ver aquí Configuración de Avatar Ya se nos ha descargado Más cosas que tenemos por aquí Pues vamos a descargar También los demás Ya que está gratis Es de la Sombra Que mola mucho Configuración de Avatar Le damos Aquí es por la descarga Hay configuración de Avatar Ya está ¿Vale? Más cosas por aquí Está bien un gato Pero es de pago Yo tenía que pagar dos euros Por un dibujito El señor patata Perdón El señor tomate Señor tomate Ahí está También Y acá vamos a ver Un gato Así No, vamos a pagar Por un gato Un oso panda Dibujito Dos euros Vamos a ver Y por último El osito de peluche Que está gratis Vamos a aprovechar Yo no sé si estará gratis Para siempre O está durante un fin de semana Una semana Un mes Nosotros lo vamos a descargar Y ustedes dirán Vale, ¿Ahora cómo se pone? Pues ustedes Vayan para atrás Espera un momento Esto es lento A ver si cambia en Playstation 5 Los menús Que sean rápidos En Playstation 3 Era más rápido Aquí podéis ver Que nosotros Lo íbamos poniendo Y ya estos Se han llenado Tenemos solamente este Uncharted 3 beta Viste tú Lo antiguo que tiene esto Y Nos han dado más ¿Ve? Nos podemos cambiar Por Trotamundo Le decimos que sí ¿Vale? Por ejemplo Trotamundo Que es la sombra Mola bastante Y ahora Pues Tenemos El Trotamundo ¿Vale? Para todo el mundo Como podéis ver aquí En chiquitito ¿Vale? Este tengo puesto yo Una imagen de aquí De la Play Y el avatar ¿Vale? Que sería para todo el mundo El de la sombra ¿Vale? Este de aquí Chiquitito El de la sombra Que sería Que sería para todo el mundo Así que nada chicos Ya sabéis Que es muy sencillo Acceder a los avatares Que son totalmente gratis De Fortnite Corran a descargarlo Porque no sé si estará siempre O solamente un tiempo Y demás Así que nada chicos Espero que haya gustado este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Y ahora ya sabéis Que hemos cambiado De robot Y nos hemos puesto a la sombra Un salito a todos Hasta la próxima chicos